hola hola amiguitos de youtube estamos estoy aquí en este vídeo que voy a hacer la comparativa de los torrones en la comparativa de esto de los torrones el suchar de toda la vida clásico con el de marca blanca del mercadona tipo suchar también los tengo aquí cortados este es el de este es el del mercadona este es ese y este es el de suchar voy a probar este el de suchar escuchado buenísimo ya toda la vida y ahora vamos a probar el de suchar del mercadona de marca blanca es así está bueno también marca blanca a ver chocolate arroz inflado cualquier sucha pero claro ni punta de comparación el suchar está buenísimo y este es una copia de suchar que para un apaño estaría porque este vale la mitad de precio que este porque suchar vale tres euros y pico y este de mercadona de marca blanca vale un euro y pico entonces para un apuro si estás en un momento económico mal y no te puedes permitir los tres euros que vale escuchar en suchar el de toda la vida pues éste está bien da el pego es igual turrón de chocolate con arroz inflado este más económico que este de acuerdo así que para todos los gustos el que se pueda permitir el suchar tradicional pues este tres euros el que no pues es el de marca blanca del mercadona que vale un euro y pico así que aquí me quedo yo desgustando aquí me quedo yo degustando los turrones los primeros son los turroncitos de navidad de este año me quedo catándolo y ya sabéis si os ha gustado vídeo darle un like dedito arriba suscribiros a mi canal y activar la campanita para que os avise cuando subo nuevo vídeo al canal así que nada más desearos unas felices fiestas si no subo más vídeos antes de noche buena navidad fin de año año nuevo y eso pues que paséis unas felices fiestas una buena salida de año y entrada de año no del año nuevo y nada y felices fiestas chau chau hasta luego